Hemos llegado ya al local del Ángel, del Oxígeno, hay un despliegue policial importante en este momento, luego de que hemos tenido que ir hasta la comisaría de Ramón Castilla, están pidiendo incluso a algunos choferes que se identifique, están realizando un control de identidad a esta hora. ¿Qué tal, comandante? Buenos días, ¿están entonces en la zona dando tranquilidad a la gente, comandante? Sí, sí, en esa parte no hay problema, se está dando tranquilidad al personal. ¿Estos efectivos se van a mantener aquí, comandante? Sí. ¿Cuál es el plan? Hasta que baje la afluencia. Ahora, pero ¿hay un plan a veces estratégico para estas mafias que estarían aquí instaladas, comandante? Eso ya con personal de inteligencia ya está trabajando. ¿Hay trabajo ya, comandante? Ya hay trabajo. En tanto, la comisaría, imagino que la presencia va a ser importante, comandante. Como en la primera ola, hemos estado presentes acá en todo momento, igual estamos continuando. Pero hoy día no han estado presentes. El problema es que hoy día sí se ha desbordado. Todos los días se está mandando personal en hora de la mañana. Pero hoy día no han estado presentes temprano. A partir de hoy día, sí, por el desborde, ya se va a tener que establecer un servicio mejor. Ok, comandante Solano, gracias. Bien, Giovanna Manuel. Pues sí, ya le hemos dicho lo que está pasando. Y la gente, cuando ha visto a la policía, ha dicho, ok, estamos más tranquilos. Hemos tenido que ir, Giovanna Manuel, en vivo hasta la comisaría exitosa. Es lo que correspondía. Pero ¿puedes preguntarle al comandante si ellos han hecho alguna denuncia, han redactado algún acta, algo sobre las mafias que operan ahí para que la Policía de Inteligencia o de Investigación haga algo? Claro, vamos a acercarnos. Él está ahorita coordinando con unos suboficiales de la Policía Nacional. Comandante, muy breve. ¿Ha recibido ya denuncias tal vez de personas que hayan advertido de estos cobros? No, 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 no. Lamentablemente, a veces la población no nos comunica eso. Cuando le vea a usted, le dice de todo. Pero cuando nosotros estamos acá, nadie se nos hace. ¿Es importante que la población entienda que se tiene que denunciar, comandante? Claro, es muy importante. La Policía está para apoyarlos y recibir el tipo de denuncia, ¿no? Pero que vengan y denuncien, no hay problema. ¿Va a estar todos los días ahí un policía? ¿Hay un compromiso de que se mantenga la vigilancia permanente? El compromiso siempre ha sido, como le vuelvo a repetir, desde la primera ola, el compromiso ha estado acá con todos los ciudadanos y se ha estado evitando de repente el aglomeramiento. Le agradezco por ello también y también por el trabajo de la policía en esta época de pandemia. Gracias, comandante Solano. Bueno, Giovanna Manuel, la policía ya está aquí. Hay por lo menos unos tres, cuatro patrulleros y estos sujetos que estaban más temprano se han esfumado, no están ya aquí en la zona. Esperemos que con la presencia policial ya no se tenga que hacer este pago de 100 soles, según denunciaron, muy breve. Señora, ¿cómo se siente ver la policía aquí? Me siento más segura y sé que así van a respetar lo que es nuestro turno. Así como uno se quedó desde ayer, estamos respetando y eso es lo que nosotros queríamos. ¿Qué pide la comisaría, la policía, que se quede aquí? Que se quede aquí permanentemente y que nos apoyen, que es lo que nosotros pedimos, un certificado que nos están pidiendo para que así se respete y dejen de hacer un negocio con todo esto. Perfecto. Muchas gracias, señora. Bien, Giovanna, Manuel. Es entonces lo que está sucediendo, es el trabajo que hemos realizado desde muy temprano aquí en la cuadra 6 de Alfredo Palacios, en El Callao. La policía ya llegó y esperemos que esto, lo que haga es que estos sujetos delincuentes no estén lucrando con la necesidad, con la vida de las personas.